Hola, qué tal amigos de Ecos de Quinceo, el cerro de tus pasiones, les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa virtual que tenemos ya como desde hace dos semanas siguiendo las reglas, jugando de local, nos quedamos en casa, pero de esta manera hacemos el esfuerzo para llevarte la información deportiva. El día de hoy un programa especial porque tenemos una entrevista muy completa con ya ser corona futbolista, o mejor dicho, exfutbolista ya, está preparándose para ser director técnico, un exfutbolista que comenzó su carrera en Monarcas Morelia, cinco años en la institución en Fuerzas Básicas, ahí debutó en Primera División, después las circunstancias ya no le permitieron quedarse, tuvo una segunda etapa en dos mil once donde esperaba ser titular y consolidarse, sin embargo, tampoco lo logró y tuvo que salir a encontrar su destino en otros equipos, muy completa y bastante entretenida la entrevista con Jazz Corona, quien nos hizo el favor de atendernos desde Barcelona, España, donde ahora mismo radica y está viviendo la cuarentena. Antes de ir con la entrevista en el segundo bloque, nos vamos a quedar aquí para platicar todo lo que sucedió en la jornada número uno de la Liga MX, en especial con Monarcas Morelia, al cual le aplicaron un tremendo baile, vaya crack, resultó ser Felipe Pardo del Toluca, demasiada pieza para un Paolo Medina, que sí con mucho audífono de Gamer y toda la cosa, pero le faltaron muchas tablas para ser rival para la escuadra de Toluca en este inicio de la Liga MX. Yo saludo rápidamente a mis compañeros en esta mesa virtual, Pitch Cárdenas, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Marco, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes y también a quien nos está viendo en este momento y bueno, ya un fin de semana diferente, ¿No? Aunque sea virtualmente, pero ya tuvimos partidos de Liga y Monarcas que pues no le fue bien, esperemos que a Huerta y a y a Malagón les vaya mejor. Sergéi Román, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te aseguro que tú conoces unos quince cuates que la mueven más que Paolo Medina. Vaya, vaya, pues a Paolo Medina le fue muy mal, realmente no sé si si haya practicado lo suficiente, lo que sí es que se topó quizá con uno de los mejores de la liga, ¿Eh? También no hay que demeritar lo que el rival que tuvo enfrente, por ahí manejaban que tenían el plus de tener a su a su hija al lado, que era su amuleto y no no lo iban a dejar quedar mal, pero bueno, pues así lo lo jugó Paolo Medina, mucha presión, no sé, debió de haber cedido un poco más la pelota y le pudo haber ido mejor, lo que sí es que le tocó una pieza muy, muy fuerte. Dicen que tiene noventa y nueve en su tarjeta, Felipe Pardo, yo no sé muy bien cómo se manejan estas cosas, pero al parecer es un crack ya de años atrás. Señor Laporta, ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Marco, Search, Mitch, Carlos? Sí, ya ya tiene tiempo que no vemos fútbol, hoy estamos a lunes, lunes trece, pasado mañana se habrá cumplido un mes sin fútbol, hace un mes se llevó a cabo el último partido, aquel América Cruz Azul, y bueno, sin duda se pasa volando el tiempo, pero de repente, pues no tanto, ¿No? El día a día se empieza a poner complicado, porque no se pueden hacer tantas cosas, porque las actividades están detenidas, y lo platicábamos con Search después de la transmisión, habrá que ver cómo es que evoluciona esto, porque de pronto mucha gente que estaba escéptica se termina clavando con este tema, ¿No? De critico a la éliga, pero estoy bien al pendiente de todos los partidos, este me estoy picando con memes, y jijajá, entonces está estará interesante ver cómo evoluciona esta esta pues nueva propuesta. Carlos García, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué te ha parecido la éliga en estas primeras jornadas? Hola, ¿Qué tal? Marco, compañeros, un saludo también para todos aquellos que nos ven desde sus hogares, sí, una liga que va empezando, y como lo menciona Frank, hay muchos que que seguramente no estaban tan de acuerdo con la creación de de esta liga virtual, pero que poco a poco se irán metiendo porque también es que es un plus que que los partidos sean transmitidos por por las mismas cadenas que que transmitían los partidos en el torneo, entonces creo que de a poco va a ir sumando, y y va a generar más interés sobre la afición. A Morelia, ya para empezar a debatir y compartir opiniones en este primer bloque, el partido de Morelia no arrojó grandes emociones, porque muy pronto en el partido Toluca fue encaminando el rumbo, sin embargo, en algunos otros partidos ha habido altas emociones, y yo les puedo asegurar, amigos, compañeros, que hay gente que se ha emocionado, ¿Eh? Se ha emocionado con estos partidos. Sí, la verdad es que no porque que sea un equipo que me agrade ni nada, pero el partido de Guadalajara contra Bravos, o sea, sinceramente, en mi opinión, se vivió casi como como uno normal, ¿No? La emoción de al empate y en el último minuto que que se empata el cinco, cinco, o sea, hubo también muchos goles, y creo que que en estos momentos donde ya extrañábamos el fútbol, sí viene a darnos como un toque de de felicidad, nos regresa a sentir esa esa vibra, aunque ahora pues todo es pues mediante la televisión y también en que televisoras, ¿No? Porque hay unas que que lo hacen un tanto más serio y y otras donde sí le dan la chispa y y es donde te te enganchas más con el partido, creo que eso también tiene mucho que ver. Sergé, ¿Qué opinas? Estabas un poco escéptico antes de que iniciara esto de la I Liga, ¿Qué te ha parecido tomando en cuenta las transmisiones, la forma en la que la gente interactúa, ¿Qué te ha parecido el ejercicio en general? Sí, lo comentamos ayer con el señor Laporta en la previa y en el pospartido, me parece que es un proyecto beta interesante, que si se le da seguimiento podría ser un proyecto de mayor magnitud, en el cual cada club pudiese a adoptar o patrocinar algún jugador profesional de los eSports y que lo meta dentro de la casa y que haya esa liga continua de FIFA o del PS en su dado caso, dependiendo de cómo cómo se puedan arreglar comercialmente y y que se haga un torneo de calidad, o sea, no no quiero decir que que jugadores no lo tengan, pero si de repente pones a un jugador que tiene cierta experiencia jugando y que y que si la mueve contra alguien que quizá fue obligado, entonces ahí sí se vuelve un tanto dispar el asunto de la calidad de los jugadores, sin embargo es un proyecto muy interesante y que al menos en el día de ayer pudimos observar que monarcas contra el equipo de Toluca, 50 mil espectadores al menos en la plataforma de Facebook. Todo un boom, la verdad, mediático, la gente ha respondido muy bien, evidentemente la gente está ávida, ya nos acaba de decir Laporta, vamos a cumplir un mes, fútbol mexicano, y la gente que lo ha recibido de maravilla, por supuesto, ¿eh? Y está interesante, Marco, ver las multiplataformas que se están presentando, porque lo hablábamos, bueno, por lo menos el partido Morelia se lleva a cabo en la en el sitio web de Azteca Deportes, también el de la Liga, me parece, lo comentaba Sergi en Facebook, entonces opciones hay, y algunos están pasando también por televisión, opciones hay, esto es lo que hay, a mí no me gusta, definitivamente se me hace algo improvisado, como lo comentaba Sergi en días anteriores, hay jugadores profesionales de esto, entiendo que no los están buscando porque el que figura es el jugador de fútbol que extrañas ver, que estás acostumbrado a ver en el estadio, me hubiera gustado una mezcla entre estos jugadores y jugadores del primer equipo profesional, claro, pero bueno, está interesante ver todo esto, vamos a ver cómo evoluciona, porque también hay jugadores que definitivamente no les gusta, yo alguna vez escuché en las palabras de un jugador profesional de básquetbol que dijo, yo no juego videojuegos, a mí no me interesa, ¿sabes? A pesar de que me encanta mi deporte y que entreno a tope, a mí no me gustan los videojuegos, y que seguramente en Morelia habrá más de uno, en monarcas, que digan, ¿sabes qué? Yo ni siquiera tengo consola, y si la tengo es por mis hijos, o por mi hermano menor, o cuestiones así, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las reglas? Porque hay mucha gente que recién se está enterando de que esto existe, y seguramente mucha gente se va a empezar a enganchar, ¿qué hay que saber de la E-Liga MX? Sí, mira, para empezar, hay que saber que esto no es como el fútbol real, es decir, dura muchísimo menos que un partido normal, dura seis minutos cada tiempo, doce en total, pero el contexto actual, que les dando la televisión a este torneo, es dura, la transmisión dura una hora, donde entrevistan a los jugadores, donde empiezan a sacar clips, cápsulas, o incluso empiezan a recordar lo que sucedió en el torneo regular de la vida real, obviamente, y bueno, van a ser tres jugadores los que representan a cada equipo, es decir, se van rotando, van eligiendo, conforme vaya pasando el accionar de los partidos, se van a ir eligiendo ellos, no sé si el club sea el que los detona, pero sí, ellos son los que tienen que elegirse, también. La regla de los 85, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, todos los jugadores están editadas. Sí, claro, porque para que no haya ninguna desventaja entre, por ejemplo, Puebla contra el mismo Tigre, ¿no? Todos los jugadores tienen nivel de 85, es decir, pueden tener, porque de pronto hay el jugador de Cruz Azul, perdón que te interrumpa Carlos Aborja, se le olvidó editar a sus jugadores. No manches, ¿en serio? Sí. No, pero ahí el rival puede decir, oye, ¿sabes qué? O iniciamos, o si va perdiendo, pues ya se sigue así, pero la regla dice que los jugadores deben de jugar en... Dos con 85. La regla de 85. Monarcas perdió cuatro goles por cero, para quien no lo sepa todavía, frente al equipo de Toluca, Paolo Medina fue el jugador de Morelia, que participó, y el próximo partido es muy pronto, ¿eh? Porque este torneo, que se va a jugar, digamos, un calendario regular, los partidos se van a estar haciendo cada tercer día, la segunda jornada, por ejemplo, Monarcas tiene actividad el próximo martes ya, es decir, el día de mañana, en punto de las ocho horas, frente a Monterrey, así que este además va a ser un torneo muy dinámico, que terminará aproximadamente en un mes, dando tiempo, inclusive a que se juegue una liguilla, ¿eh? Y dada la primera impresión, pues parece que Morelia tendrá que mejorar mucho para estar ahí. Y ya, ya empezaron con este juego, estamos de acuerdo que tendrían que terminar el torneo, o sea, si ya picas a la gente, dale chance de terminarlo. Sí, claro, va a haber liguilla, van a calificar los primeros ocho como en el torneo regular, y de ahí van a definir el campeón, y Morelia va contra un Monterrey que, al menos Cantú, mostró cosas muy interesantes en la primera jornada, goleó 4-2 a Charlie Rodríguez, entonces creo que Monterrey al menos se lo va a tomar en serio este torneo virtual. Bueno, pues ahí está parte de lo que ha sucedido en esta primera jornada de la I-Liga MX, corríjanme muchachos si estoy mal, pero es la primera liga en el mundo que lo hace de esta manera. Sí, es la primera liga, y ahora parece ser que en los próximos días, no sé si la próxima semana, la liga española comenzará a hacer lo mismo. Venga, pues vamos a ir a una pausa, y al regresar vamos a meternos de lleno con la entrevista con Yasser Corona, nosotros nos volvemos a reencontrar el día de mañana con más información y toda la previa del partido entre monarcas contra Monterrey, y además mañana vamos a entrevistar a Wilson Tiago Matías, chocolatado, que anduvo por acá haciendo travesuras en Morelia en la época de dos mil cinco a dos mil nueve, cuatro años estuvo por acá, Wilson Tiago Matías. Por cierto, quien se arrancó muy bien, su liga virtual ha sido Aguacateros de Michoacán, él lleva dos triunfos, le ganó a soles, imagínese usted, lo que es la bendita liga virtual en la liga Cisnova LNVP, marcha con dos triunfos, el equipo de Aguacateros también tratando de emular lo que está haciendo la liga MX. Bueno, pues vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Estamos en este programa de lunes ya, arrancando la semana, y muy agradecidos de tener un invitado tan especial, como es el caso de Yasser Corona, un jugador que se ha ganado, el cariño de todo el fútbol mexicano, de toda la afición mexicana, eso gracias por supuesto a su esfuerzo como futbolista, a ese carisma enorme que tiene, y a la forma en la que ha afrontado esta nueva etapa en su trayectoria como profesional. Muchísimas gracias, Yas, por brindarnos estos minutos de tu tiempo, desde allá, desde Barcelona, donde en estos momentos te encuentras, para viajar un poquito en el tiempo y recordar un poco tus inicios, tu relación con Morelia, con el equipo Monarcas, pero sobre todo con la ciudad, y platicar un poco también de lo que se viene en tu futuro como director técnico, en tu presente ya, y en tu futuro como director técnico. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Marco Malvido, y esto es Echos del Quinceo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches por allá. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, la verdad es que bastante, bastante bien, digo, a pesar de la situación por la que estamos viendo y atravesando el mundo, bien en casa, con la familia, aprovechando el tiempo con el niño, aprovechando el tiempo para estudiar, para prepararnos, para jugar con él, para hacer lo que muchas veces la vida cotidiana no te permite, ¿no? Y bueno, ahora intentar aprovechar todo esto, contento, y bueno, contento de estar con ustedes. Muchas gracias, Yas. ¿Te gusta el Barcelona? ¿Por qué la playera? Pues mira, justo ahora, no soy mucho de usar playeras de equipos, la verdad, pero ahora que estaba aquí, bueno, para, dije, no me voy a poner ropa de calle, obviamente, para estar en mi casa, y traer la pijama todo el tiempo, pues tampoco, ¿no? Entonces saqué las camisetas que tenía por ahí de equipos de fútbol, que he comprado ahora que estoy acá, porque las que tengo del fútbol mexicano no me traje ninguna, obviamente, las tengo todas guardadas, mi mamá las tiene todas guardadas y empaquetadas, y pues tengo aquí un par de esta colección que sacó esta marca de distintos modelos, y dije, bueno, me las voy a estar poniendo, y bueno, casualmente hoy tocó la de Barcelona, pero sí le voy al Barcelona. Ah, venga, perfecto. ¿Te has ido a ver algún partido ya? Sí, ya, ya hay un par, y bueno, en la escuela en la que estuve estudiando, en el máster, nos llevaron a analizar un par de partidos, de liga, de champions, y bueno, a título personal también, la verdad es que me gusta ir a ver el partido, y también he ido a ver al español aquí, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y disfrutar sobre todo de un fútbol de élite. Venga, Yas, pues, si nos lo permites, vámonos con las preguntas que te hemos preparado, acá en Ecos del 15. Quisiéramos saber, Yas, ¿de dónde viene tu carisma natural? ¿Lo traes en la sangre, obvio? ¿Es de familia materna, de familia paterna, o eres la excepción en la familia? No, yo creo que viene de ambas familias, por eso, por eso salimos así, mi hermano es igual, cada quien con sus particularidades, pero, pero mi hermano es igual, mi papá y mi mamá siempre fueron así, en la familia, por parte de mi mamá, bueno, las fiestas siempre eran una verdadera diversión entre toda la familia, ¿no? Porque hacíamos de todo, cualquier tontería, mi papá siempre fue muy, muy, muy bromista también, muy espontáneo, muy sarcástico, y bueno, crecimos con eso, ¿no? Mis papás siempre nos dejaron ser, en ese sentido, nunca nos pusieron como límites, ni, y pues ante eso, pues la, 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 digamos que el ánimo te va creciendo, te va, siempre nos ayudaron a ir para adelante, siempre nos impulsaron a, a pensar positivo, a pensar en, en soluciones, más en problemas, y al pensar en soluciones, pues te da para pensar en positivo generalmente, ¿no? Así que siempre he estado así, los, los que me conocen de, de Morelia, saben que, que siempre fui alguien así, por supuesto que me ha traído también problemas, ¿no? En, en, en ocasiones, el ser así, eh, más bromista, sí, sincero y tal, pues en ocasiones, no, a todo mundo le, le viene bien. ¿Cómo se te da lo del fútbol, Yacer? ¿Cómo empiezas? Empecé, yo empecé a jugar desde, de pequeño, eh, desde los tres, cuatro años, empecé a jugar, bueno, yo, la verdad es que no recuerdo otra cosa, eh, más que hacer, eh, fútbol, no, no veía mucho, no me gustaba mucho verlo cuando era chiquito, pero me gustaba mucho jugarlo, y siempre salía a jugarlo a la calle, siempre, siempre salía a jugarlo a la calle, y empecé, y siempre pensé, y siempre soñé en ser futbolista, pues yo jugaba hasta que un día lo vi en la televisión, y dije, guau, yo quiero hacer eso, a ver, juegan, eh, lo que les gusta, que era lo que a mí me gustaba, y además les pagan, pues qué mejor, ¿no? Me voy a hacer futbolista, y de ahí no me salgo, y así fue, empecé así, empecé de pequeño, y no paré, no paré nunca, ningún, unas vacaciones, ningún verano, ningún diciembre, nada, así hasta que, yo creo que hasta que me lesioné en primera división, eh, no paré nunca, siempre jugué, siempre jugué, siempre jugué, siempre fue algo que, que tuve muy, muy, muy presente, obviamente lo acompañaba con los estudios, pero en mi cabeza siempre estaba el tener que llegar a jugar a futbol profesional, y no era como, como un objetivo, sino, yo en mi cabeza como que lo tenía ahí, de que, pues, gradualmente, o distancialmente voy a llegar, tarde o mañana, voy creciendo, y voy, ajá, y voy a llegar, y la verdad es que así fue, así fue como llegué, inclusive como llegué a Morelia. Nayarit no es un estado que uno identifique mucho con el fútbol, ¿eso fue un Handicap a favor o en contra en tus inicios? Mira, Nayarit en sí es un estado muy futbolero, muy, muy futbolero, la verdad es que en Tepic, pues, no hay mucho que hacer en otro sentido, ¿no?, o es, o, y bromean muy mucho, ¿no?, o sales borracho, o sales futbolista, o sales futbolista y borracho, ¿no?, también, no lo voy a negar, que algunos que, sí, pero, pero, eh, todos jugábamos al fútbol, todos jugábamos al fútbol, alguno que otro jugaba al básquetbol, bueno, Gustavo Ayón, que es Nayarit también, llegó a jugar al NBA y tal, pero casi todos los amigos y amigas que tenía jugaban al fútbol, entonces, era un Handicap en contra el hecho de no tener un equipo claro de primera división, porque tenías que salir de casa a buscar la oportunidad, pero nunca pensé en que fue un problema, porque, te digo, siempre jugué al fútbol, siempre, y había un muy buen nivel en el estado, ¿no?, hay buenos futbolistas, hay muchos jugadores ya que han salido de ahí, bueno, Ramón Ramírez, bueno, los hermanos Ramírez, los hermanos Faguto, hoy en día, bueno, está actualmente Chatón, que está jugando aquí en España, está Brambila, que está jugando en Juárez, entonces, había jugadores, ¿no?, que llegamos en un momento en Monarcas a ser cinco, seis jugadores del estado de Tepic, en las fuerzas básicas, porque se juega mucho, es un deporte, obviamente, es el primer deporte en el estado, pero bueno, al final, cuando sabes que tienes que buscar la oportunidad, o que un visor te eche el ojo en una visoría, en un partido, en tal, o salir a buscártela, ¿no?, como fue mi caso. En Monarcas debutas contra la América, con un afro enorme, y el gobernador de Morelos te da la bienvenida con un sellazo espectacular, la consagración del sueño de un chaval, pero, ¿qué hubo en Morelia?, ¿cuál es la relación, ya ser Corona, Morelia, Monarcas, Casa Club?, esa etapa de tu vida, ¿cómo fue?, ¿a qué personajes, qué historias guardas de aquella época?, ¿cómo la resumirías? La verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos, y es, cada que pienso en lo que viví en la etapa, porque obviamente, bueno, estuve cerca de cuatro, cinco años en fuerzas básicas, y, digo, tenemos una muy buena amistad, inclusive hoy día tenemos un chat de, somos cerca de 40, 50 jugadores de Monarcas, que seguimos platicando entre nosotros y bromeando como lo hacíamos cuando estamos ahí, la verdad es que me la pasé muy bien, en todo sentido, me divertí mucho, aprendí mucho, era la primera vez que yo salía de casa a vivir fuera de casa, salí de mi casa con 15 años, y bueno, yo no tuve la fortuna de estar en Casa Club, entonces tuve que buscar una casa para estudiantes en ese momento, estuve un mes más o menos, hice relaciones, porque no conocía a nadie cuando llegué a Morelia, y de ahí me pedí a vivir a una casa donde prácticamente era como una casa de club, era una señora, que, bueno, había, era como un fraccionamiento cerca del estadio, y vivíamos, no sé, cerca de 10 jugadores, en esa, en esa, eran dos o tres departamentos, dos o tres casas, y había una señora que nos que nos ayudaba, que nos, que nos hacía de cenar, nos cobraba muy poco, la verdad, y nos hacía, la verdad, es que una ayudada enorme, y bueno, desde ahí empezó, imagínate, con 15 años, yo ya viviendo con otros 10, 12, 15 jugadores, era increíble, ¿no? Costó, sí costó muchísimo, porque, bueno, extrañas la casa, extrañas tus amigos, pero también aprendes mucho, te diviertes mucho, eran risas por el día, eran, imagínate, todo esto, todos nosotros siempre viéndonos viajando, en todo, en todo sentido, ¿no? La verdad es que me la pasé bastante bien, y bueno, después, tuve la fortuna de ir, de ir progresando rápidamente dentro de las, dentro de las fuerzas básicas, y tengo datos recuerdos con todos los entrenadores, bueno, mi entrenador, mi primer entrenador fue el perro Durán, que fue en segunda división, pero como a los, como al mes más o menos, me mandan a la tercera, y estaba Roberto Hernández, entonces, digamos que Roberto Hernández es el primero que me, que me tuvo en un equipo como tal, y que, bueno, después lo tuve en todas las categorías del club. Vamos a hacer una pequeña pausa, Yasser, se nos acaba de terminar el tiempo del primer bloque, estás en Echos del Quinceo, en vivo, de continente a continente, con Yasser Corona, muchas gracias, Yasser, quédate en Echos del Quinceo, que vamos a seguir recordando, su etapa por monarcas, y lo que se viene en su carrera como entrenador. Estamos de vuelta en Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, quédate en casa, juega de local, un saludo a toda la gente que nos sigue al interior del estado de Michoacán, a través de Canal 6 Media Group, nuestra casa, en estas emisiones especiales, perdón, haciendo un esfuerzo para que no te quedes sin ese momento entretenido, sin ese momento que te quite el estrés diario, que es la información deportiva. Estamos en este enlace con Yasser Corona, platicando sobre sus inicios en Monarcas Morelia, y me gustaría preguntarte, Yas, tú sufriste eso que sufren muchos jugadores en el fútbol mexicano, que son debutados en primera división, y luego no reciben la continuidad de vida en el club que los debuta, que los forma. Tú debutaste en primera en el 2006, y pasan tres años hasta que vuelves a jugar en primera, si no tengo malos datos, con Jaguares. ¿Qué pasó en esos tres años? ¿Consideras que este es un mal general del fútbol mexicano, de no darle continuidad a esos chavos que ya tuvieron un proceso tan largo, y que necesitan el respaldo para solidificarse en ese club que los vieron hacer? Mira, la verdad es que fue complicado. Entiendo que, ahora que estoy del otro lado, ahora como entrenador, y lo que pude vivir yo ya, trabajando como entrenador de personas básicas, te das cuenta que de pronto hay un gag de un momento entre los 18, 19 años de un futbolista, que no está totalmente formado para jugar en primera división, pero que, claro, necesita continuidad, necesita jugar, necesita minutos para poder terminarse de formar, ¿no? Yo tuve la mala fortuna, la buena fortuna de debutar, claro, en última fecha, y la mala fortuna después, terminando ese partido, decir, bueno, no precisamente ese día, ¿no? Pero regresando, quedamos fuera, el lunes nos volvemos a presentar y me dicen, ¿sabes qué? Tú no continúas con nosotros, y vas al ascenso, ¿no? Claro, dices, es un momento complicado, porque, claro, estás cumpliendo tu sueño y es la cúspide de tu carrera en ese momento, porque es donde culmina todo un proceso y comienza otro, ¿no? A un momento de establecerte en primera división, pero te dicen, ¿sabes qué? No, vuelves para atrás, entonces, son sentimientos encontrados de no saber si lo estabas haciendo bien, si lo estás haciendo mal, ¿por qué debutaste? ¿Por qué te ponen a jugar cuando al día siguiente te dicen que no estás listo? Si te evaluaron solamente por esos 15, 20 minutos que jugaste en una situación totalmente diferente a la que has vivido durante cinco, seis años en fuerzas básicas, entonces, cuesta, pero también entiendo que quizá no estaba yo realmente preparado para poder permanecer y continuar como futbolista. Entonces, sí, creo que me ayudó mucho el hecho de seguir en el ascenso formándome y siguiendo jugando, pero claro, me quedo con una espinita muy grande de decir, bueno, yo quería seguir en Monarcas, ¿no? Y desafortunadamente para mí, como futbolista profesional, estuve muy poco en primera división en Monarcas, me hubiera encantado para mí estar mucho más porque yo quería de alguna manera agradecer todo lo que hicieron por mí en fuerzas básicas en primera división, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Y no siempre te toca triunfar, no siempre te toca estar bien en un lugar donde te dan la oportunidad, pero sí puedo estar agradecido. Al final sí creo que hay un tramo de preparación del futbolista mexicano que le hace falta mejorar como estructura la liga, porque la sub-20 y pasar a primera división son contextos totalmente distintos, muy, muy, muy diferentes, que no te preparan para lo que te vas a encontrar en primera división, por más que lo intentes, ¿no? Entonces, el futbolista mexicano le cuesta, por eso generalmente vienen consagrándose a los 22, 23, 24 años en México, porque ya pasaron cierto tiempo de adaptación entrenando, jugando pocos minutos, pero bueno, tarda, ¿no? Entonces creo que sí hay un fallo, una estructura quizá entre esa sub-20, la primera división y el fútbol de ascenso en México, que para mí en lo particular creo que ayudaría a que muchísimos más jugadores tuvieran la oportunidad, ¿no? Y bueno, Monarca este es una cantera que nunca ha fallado, siempre ha estado ahí, siempre ha tenido jugadores de muy buena calidad, campeones del mundo, que sean consagrados, seleccionados mayores, entonces sabemos que se trabaja bien en Monarcas desde hace años, ¿eh? Para mí es una de las canteras más infravaloradas que hay en México, es una cantera que cada año debuta jugadores, cada año tiene un jugador en selecciones menores, cada año tiene jugadores que compiten a buen nivel y que están ahí peleando, ¿no? ¿Sentiste que fue injusta tu última etapa en Monarcas? Por los pocos minutos que te daba Tomás, cuando después de lo que habías crecido y demostrado en Puebla y Jaguares, hacía suponer que volvías a Morelia a consolidarte y a explotar. Yo tenía la ilusión, es verdad que hay un momento ahí como, estaba Adrián en ese momento, yo jugaba lateral, Adrián Aldrete también jugaba de lateral, yo estaba en Puebla cuando me dicen, ¿sabes qué? Vuelves a Monarcas, Puebla tenía el interés de que yo continuara con ellos, yo seguía perteneciendo a Monarcas y generalmente Monarcas me prestaba sin opción, ¿no? Cuando tengo que volver, bueno, cuando termina el préstamo me dicen, vuelves a Monarcas porque es probable que Adrián salga, Adrián era un jugador menor, que tenía mucho cartel en México, siempre ha sido un gran jugador, tenía mucho cartel y era probable que lo vendieran, entonces habría ese espacio para que yo pudiera volver al club, tener la oportunidad, ¿no? Pero al final hay situaciones que al parecer, bueno, Adrián Tomás cuenta con Adrián y nos quedamos los dos, ¿no? Y al final, cuando Tomás tomaba la decisión de quién jugaba, a veces jugaba Adrián, a veces jugaba yo, inclusive una situación muy extraña en, no sé si recuerdo el partido que se suspende contra Santos cuando es lo del tema de de la balacera. De la balacera. Ajá. Que Adrián era el titular en ese partido, cuando lo reanudan, creo que se jugaron 25 minutos nada más. A mí me pones en ese partido porque necesitaba otras características en esos 25 porque necesitamos ganar el partido. Entonces tomaba ciertas cosas de mí, ciertas cosas de Adrián, que claro, a mí al final me hubiera gustado mucho seguir en Monarca, ¿no? Al final es cuando creo que Jaguares lo adquiere TV Azteca, no sé si estoy mal, y ahí es cuando me mandan a mí a Chiapas, ¿no? Que bueno, siendo de la misma empresa y tal, bueno, estaban jugadores y soy yo el que termina yendo para Chiapas, que bueno, te digo, a mí me hubiera encantado seguir en Monarca, yo era feliz en Morelia, tenía una vida entera ahí, pero bueno, el fútbol es así, no, tampoco es que me haya quedado con el rencor de no seguir ahí, pero el fútbol, entiende uno que el fútbol es así y siempre voy a estar agradecido con la institución. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un gran jugador? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que termina por hacerme creer que soy un buen jugador y que puedo competir a nivel no solamente nacional, sino internacional en selecciones cuando estoy en Querétaro. Sí es verdad que yo estuve en algún proceso en selección menores y tal, pero nunca llegué a hacer ese clic de decir, bueno, sí lo soy y me tengo que creer como tal y tengo que comportarme como tal y jugar como tal, ¿no? Pero cuando llego a Querétaro, ahí es cuando Nacho me agarra y me dice, a ver, tú tienes la calidad, tienes el perfil, tienes la altura, tienes la pegada, tienes la pierna, tienes muchas cosas que te pueden llevar a selección mexicana. Si tú te pones y te lo metes en la cabeza y te lo crees, es probable que lo hagas. Y en ese momento, bueno, fue como que hice el clic y sí, mi cabeza explotó y dije, bueno, pues vamos, digo, ya estoy en primera división, ahora buscaré estar en selección y seguir para adelante, ¿no? Y afortunadamente fue así, ¿no? Afortunadamente me fue bien en ese sentido. Cuando realmente creí en mí, las cosas salieron bien y terminé jugando en selección mexicana. ¿Es algo que le hace falta al futbolista mexicano creer en sí mismo, así como te le hizo creer a Brisa en su momento? Yo creo que, mira, es uno de los temas que pasa mucho en México. Tenemos esta creencia en México del jugador seguro de sí mismo, lo consideramos realmente como un jugador agrandado, ¿no? Entonces, casi todo el jugador en México, y si tú que te has movido en fútbol mexicano, en fuerzas básicas, se habla mucho de la humildad y la humildad y la humildad y la humildad y la humildad. Y se confunde este término con el jugador y termina por quizá, en un tema psicológico, en no querer sentirse más que los demás, trabaja y entrena y tal, pero por no sentirse más que otro, como que te mantienes en cierto estándar, ¿no? En cierto nivel. Y quizá ese tema, a mí me pasaba en ese sentido. Yo no quería sentirme más que otro porque nunca creí que fuera mejor que otro en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y te sabes que es que sí eres mejor que otro y tienes que pensar como tal, pero no de una mala manera, sino de una buena manera en que te ayuda a creer en ti y que eso te va a ayudar a crecer futbolísticamente y a llegar a otro lado donde quizá solamente soñas, ¿no? Entonces, ese quizá, ese poder diferenciar en el sentido, ¿no? No confundir, ¿no? Y yo creo que ese es el pasito que ha faltado en México a nivel general, ¿no? Que bueno, ya lo consiguieron en su momento en la Sub-17, Eber Guzmán, Adrián Aldrete, ¿no? Y todos ellos que creyeron en ellos y pudieron competir, ¿no? Y poco a poco hay más jugadores y poco a poco hay jugadores de muy buena calidad a nivel mundial, ¿no? Como es el Chucky, como la vez Héctor Herrera y tal. Pero sí es verdad que, y te lo digo yo, estando ahora acá aprendiendo de lo que es el fútbol en Europa, yo no encuentro una diferencia técnica, táctica, muy diferente en esas edades. Pero sí un convencimiento de decir, es que yo soy mejor, ¿no? Y luego escuchas hablar a Cross y dice, es que yo soy bueno y por eso no estoy nervioso, porque sé lo que tengo. Es lo que tengo. Sí, y en México quizás si un jugador dice eso, dice, bueno, es que esté agrandado a quien le ha ganado, que se baje de la nube, ¿no? Pero es seguridad, es confianza en sí mismo y eso claro que te ayuda a crecer como fútbolista. Última pregunta de este bloque, Yaz. Antes de tu retiro obligado, hiciste algo que pocos han hecho, salvarle la vida a un colega, a un ser humano en una cancha. No sé si fue como tal salvarle la vida, lo que hiciste con Diego Cruz, pero con el paso del tiempo, ¿qué valor le has dado a esa acción que tuviste con Diego en aquel partido frente a Atlas? Mira, no sé, bueno, fue una, creo que fue una situación avanzando de tener la fortuna de mi parte de estar en ese momento y poder percatarme, darme cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas la vida se la salvan los doctores que llegan rápidamente, ¿no? Sí me da mucho gusto saber que esto hubiera podido quizás generar más problemas si no hubiera tenido yo la fortuna de verlo y darme cuenta que tenía un problema grave, ¿no? Eso claro que me alegra y me alegra en el sentido de que su carrera siguió, su carrera continuó y pudo seguir haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que estoy contento de saber que tuve la fortuna de poderlo ver, de poder decir cuál está pasando esto, porque a mí me había pasado, bueno, en esa misma situación me había encontrado en Tepic, años atrás, ¿no? Un amigo también le había pasado exactamente lo mismo, saltó, le pegaron un cabezazo, cayó y estaba en la misma situación. Pude identificar que le estaba pasando lo mismo, ¿no? Pero, bueno, estoy contento porque pudo continuar, no tiene ningún problema y al final es lo importante, ¿no? Que puedan seguir desempeñando lo que les gusta. Tiene un ángel en ese momento. Estamos con Yasser Corona platicando en estos momentos, él está en Barcelona, nosotros estamos acá en Michoacán en Ecos del Quinceo, le hubiera gustado, le hubiera encantado quedarse más tiempo con Monarcas, el equipo que lo ha visto formarse como futbolista profesional, pero así es el fútbol, el futbolista pocas veces es dueño de su destino y Yasser Corona hizo una gran carrera extraordinaria como futbolista con Nacho Ambriz como una pieza muy importante que le hizo confiar en sí mismo. Regresamos para cerrar esta entrevista con él, con lo que se viene en su carrera como director técnico y las quince rápidas con Yasser Corona. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Estamos para cerrar el programa de este lunes con broche de oro, y platicar sobre el presente, la actualidad y el futuro con Yasser Corona, a quien le auguramos una excelente trayectoria como director técnico que ya comenzó en Fuerzas Básicas de Xolos de Tijuana, y vamos a platicar en qué rumbo va a tomar esta carrera. Yass, ¿cuál es tu ADN táctico? Bueno, táctico, yo creo que en ese sentido no tengo al día de hoy digamos una formación, un sistema en específico, ¿no? Creo que todo parte del planteo que puedas tener, del tipo de jugadores que puedas tener, de las características de cada uno, ¿no? Pero, sin duda, ofensivamente, ser un equipo que le guste buscar el gol, que le guste atacar, que le guste la presionante, que le guste estar del otro lado, ¿no? De estar lo más lejos de su arco posible. En este sentido, tuve la fortuna de tener técnicos que ofensivamente proponían siempre, y a mí siempre me gustó mucho el buen manejo de la pelota, el salir controlado desde atrás, el generar espacios, el buscar el arco rival, y siempre buscando ganar los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, ser un técnico que en ese sentido será buscar siempre el gol, buscar el arco, tener la posición de la pelota, y hacer el mayor daño posible. Si pudieras escoger, Yass, tres virtudes de tres técnicos diferentes que hayas tenido en tu carrera, ¿cuáles serían esas virtudes y de cuáles directores técnicos? Bueno, yo creo que en un tema táctico, la virtud de Nacho Ambrín, ¿no? De cómo juegan sus equipos, me gusta mucho cómo juegan sus equipos, la movilidad, la generación de espacios, la ocupación de espacios, la pelota controlada, el atacar, el buscar siempre superioridades, ¿no? Después, el estudio y el profesionalismo y la pasión por aprender del profesorio que tuve en selección, fue un técnico que también me dejó marcado en ese sentido, no era un apasionado, era un estudioso, era siempre estar queriendo ser mejor y queriendo aprender más y más y más. Y después, el manejo del grupo de Miguel Herrera, ¿no? Ese manejo que sabe tratar al jugador, que sabe cuándo apretar, que sabe cuándo soltar, que sabe con quién puede hablar, con quién no, a quién puede gritar, a quién no puede. Entonces, ese manejo del grupo que tiene Miguel también me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que en ellos tres me basaría, digo, me dejo muchos técnicos que he tenido, ¿no? en mi carrera y que atrás, pero bueno, creo que de ellos tres es lo que rescataría. La siguiente pregunta tiene un poco de opinión personal, a lo mejor no, las cosas no son como las pueda yo llegar a plantearlas, pero creo que un hombre que ha vivido un milagro, como es tu caso, poco se puede llegar a estresar hoy por el resultado de un partido de fútbol. Eso quizá puede liberar la preocupación que el director técnico habitualmente puede llegar a vivir. Tú habrás superado una barrera que muchos directores técnicos nunca lo hicieron y podrás enfocarte más en lo que un técnico se tiene que enfocar, que es el fútbol, el influir en tus jugadores de una forma táctica, quizá también de una forma humana, pero no tan estresado por el resultado que pueda venir este fin de semana. ¿Consideras que esto puede llegar a ser así? Mira, yo creo que podría pasar, sí me pasó ahora, en este año que estuve dirigiendo el Fuerza de África, la verdad es que es algo, y es una de las virtudes que yo encuentro muy necesarias como entrenador, sobre todo del fútbol de élite, el desapego a la victoria, le llamo yo, el desapego al triunfo, el saber que tienes que salir a la cancha pensando en que tu equipo puede ganar o puede perder o puede empatar, pero no pensando en que obsesionarte con esa victoria porque entonces lo vas a poder pasar muy mal, dentro de la cancha, fue la cancha en la semana de preparación, todo, entonces, con todo lo que me pasó, sí disfruto más de estar y ver los partidos desde afuera, pero también creo que con todo lo que he aprendido, lo que he podido estudiar, he dado cuenta que si no tienes ese desapego a la victoria, va a ser muy complicado poder disfrutar el ser entrenador, y lo que yo quiero también es eso, disfrutar el seguir en el fútbol, disfrutar, seguir viviendo de esto para esto y disfrutar un partido como tal, poder disfrutarlo desde afuera y no sufrirlo, que eso es lo que siempre me, como jugador me caracterizaba, disfrutar el poder jugar dentro de una cancha, y también vi que muchos técnicos lo sufrieron y eso es que no lo quisiera vivir. En otras entrevistas, última pregunta ya, antes de pasar a la dinámica de 15 rápidas, en otras entrevistas han mencionado que la única espina que te ha quedado clavada como futbolista es la selección mexicana, ir a una copa del mundo, que si no has podido como jugador, lo harás como entrenador, más allá de que ese sea un deseo profesional, un reto profesional, encuentro en esas palabras yo un profundo amor por México en el deseo de querer representarlo y de querer representarlo de una manera honorífica, de querer hacer llegar lejos a México en dicha representación. ¿Dónde nace ellas ese amor por México que te hace necesitar representarlo? Mira, es un poco de todo, es un poco de amor dentro de todo eso que dices es un poco de el amor que le tengo al país, a México, el amor que le tengo a la profesión. Siempre, cuando jugué, siempre me preguntaba por qué estamos tan lejos o es verdad que estamos tan lejos del fútbol europeo, de los campeones del mundo, siendo un país tan futbolero, siendo un país con muy buenos jugadores, es verdad que estemos tan lejos, siempre me he preguntado, ¿no? Y hoy como entrenador puedo formar parte de poder acercar esa brecha que se cree o que se tiene de alguna manera, ¿no? Formando jugadores, entrenando jugadores y, bueno, si en algún momento se me da la oportunidad de dirigir una selección mexicana, acercar y decir, ok, el mexicano no está lejos, el mexicano está para poder competir, para poder estar allí y lo vamos a demostrar, ¿no? Y lo tenemos que demostrar de una u otra manera. Entonces, es un poco de todo lo que me lleva a pensar y a decir, quiero representar a México a título personal y también para demostrarle al mundo y a los mexicanos, sobre todo, que sus futbolistas no son tan alejados de lo que puede ser el fútbol de élite mundial. Pues muchas gracias, Yad. Me gustaría cerrar esta entrevista con 15 preguntas más rápidas para que contestes un poco a manera de lo primero que se te venga, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Llegaste más lejos de lo que hubieras imaginado en tu carrera? Sí. ¿El jugador que no te creías o quién es el jugador que no te creías que estuvieras compartiendo una cancha con él? Ronaldinho. ¿Por qué la gente te quiere tanto? Por, yo creo que el carisma que es disfrutar la vida dentro y fuera de la cancha. ¿Artista urbano favorito? Artista danse, como artista visual, grafitero y tal, y residente de Calle 13 como musical. ¿Mejor o mejores amigos en Fuerzas Básicas? Lupe Garza, Las Chivarrosas, que tuvimos muchísimo, pero yo creo que son de los dos, el Beto Lucio, que fue también uno que me ayudó muchísimo, son los que más compartimos experiencia. ¿Te interesa la política? Me interesa saber, no me interesa participar. ¿Cuál fue el gol que más gritaste y por qué? ¿Qué más grité que yo haya notado? Sí. El que le metí al América en el Azteca, porque, bueno, era hacerle un gol al América en el Azteca y con Ronaldinho de compañero. Upa. ¿Le hubieras dado otro proceso mundialista a Osorio al frente del Tri? Sí. ¿Has visto jugar al Monarcas de Guede? ¿Qué opinas? Me gusta mucho la dinámica. Sí lo he visto un par de veces porque tengo un muy buen amigo como Mario Zuna y, bueno, porque Monarcas también es uno de los grupos que siempre voy a estar pendiente, pero sí me gusta mucho la dinámica que meten y las ganas de querer ganar también. ¿Los tres mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano? ¿Mejores extranjeros? ¿Qué han venido? Bueno, sin duda Ronaldinho para mí es el mejor extranjero que ha ido a México, Ciña y Cardoso. Venga. ¿Qué puede pasar primero? ¿Que Monarcas vuelva a ser campeón de Liga o que México sea campeón del mundo? Que Monarcas sea campeón de Liga. ¿Los tres sitios de periodismo que más frecuentas en digital? Híjole, El País Portes Bueno, hoy estoy muy metido no es tan como periodismo es más como para entrenadores y tal de la Federación Alemana no es que hable alemán ni que entienda alemán pero afortunadamente hoy el internet te da para traducir todo el contenido ¿Qué opinas de este debate que hay en México que existe en México de FIFIs contra Chairos? Se me hace una tontería total creo que somos mexicanos FIFIs Chairos como nos quieras llamar somos mexicanos y necesitamos tirar todos para el mismo lado si no el país va a seguir como está porque siempre ha sido así siempre tiran unos para lo que les conviene y bueno es algo que nos ha llevado a tener el país como está ¿Volverá el afro algún día? No no creo que me salga ya tanto cabello Por último Jazz ¿Eres un ejemplo de vida? Creo que todos no solamente yo todos somos ejemplos buenos o malos ya decidirá cada quien cómo lo toma ese ejemplo ¿No? Yo sé que soy ejemplo de vida para alguien para algunos ser un ejemplo bueno para algunos ser un ejemplo malo pero intento siempre hacer lo mío y bueno ya cada quien decidirá si soy o no perfecto pues te agradecemos Jazz muchísimas gracias de todo corazón la gentileza por haber tomado esta videollamada sabemos que mucha gente acá en Morelia en Michoacán va a disfrutar de verte de verte bien de verte tan sincero como siempre alegre y nada ojalá que no sea la última vez que tengamos contacto con Ecos del 15 un abrazo enorme hasta Barcelona Jazz gracias igualmente un abrazo para todos saludos venga que estés muy bien recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones imagínate de tu pasiones la hora de dar un poquito de tu pasiones etcétera .